Que puede tener un gigabyte de memoria o dos gigabytes de memoria. O sea, tiene disco duro. No, es memoria flash, es memoria de estado sólido. Pero, ¿cuál es la ventaja de esa sobre la del proyecto Una computadora para cada niño? Precisamente ese es el meollo de la discusión que estamos llevando hoy en día a la práctica con los gobiernos, con las sociedades interesadas en este tipo de proyectos. La diferencia entre el hardware llega a ser una diferencia realmente muy pequeña. Lo importante es el planteamiento que hay detrás, de tal manera que hay un programa educativo y un programa de capacitación que permita que los maestros sean el puente efectivo y el puente eficaz para poder llevar la educación a través de las computadoras a los niños. A ver, ellos, los del proyecto Una computadora para cada niños, han dicho públicamente que a Intel le debería dar vergüenza sabotear el proyecto de ellos, porque ellos dicen que ustedes han sacado su computador del mercado por debajo de precios del mercado para copar el mercado y quedarse con todo, y que los perjudicados van a ser los niños pobres de América Latina y del resto del mundo. Ok. A nosotros no nos da vergüenza de ninguna manera capitalizar en los proyectos de innovación que se presentan al mundo. Es decir, hay ideas muy valiosas, como precisamente la de OLPC, que alguna vez se planteó como un concepto, o como una idea, que se ha llevado a la práctica y de la cual todos hemos aprendido de una manera efectiva, las variables que pueden hacer exitoso el uso de computadoras con los niños. En Intel llevamos más de 20 años invirtiendo en proyectos de educación, en Latinoamérica y en todo el mundo. No nos da vergüenza de ninguna manera invertir en ese tipo de proyectos. Pero entonces, ¿qué están diciendo ustedes cuando hablan de un sistema educativo diferente? Ellos dicen, démosle las computadoras baratas a los niños, y ahora le vamos a preguntar al doctor Batro si ese es el argumento, y los niños, solos, con su ingeniosidad, con su iniciativa, van a poder enseñarle hasta los maestros. ¿Ustedes dicen que eso está mal? Nosotros decimos que ese es un argumento muy respetable, pero que no llega a resolver el problema de fondo, que es el de una infraestructura educativa comprometida con el uso de la tecnología para precisamente capitalizar en la existencia de los maestros, los educadores, a nivel de los países, sobre todo en Latinoamérica, que tiene una infraestructura de maestros muy bien desplegada a través de todos los países, y que con un pequeño esfuerzo de entrenamiento, llegan a utilizar la computadora de una manera efectiva como una herramienta de educación. Pero ellos dicen que son una organización sin fines de lucro, y ustedes son una empresa con fines de lucro, y dicen que ustedes están haciendo todo esto porque ellos no estaban usando el software de ustedes. Bueno, nosotros no fabricamos software, yo creo que seguramente se está hablando del CPU, del chip de nosotros. Yo creo que de lo que se trata aquí es de planteamientos que difieren un poco en su fundamento. Uno de ellos habla de la emancipación del estudiante y de la capacidad del niño de aprender por sí mismo teniendo la disponibilidad de hardware. El otro, que para nosotros está probado, es el planteamiento de Intel, es un planteamiento que está probado porque llevamos más de 20 años invirtiendo en educación. En el mundo hemos entrenado más de 4,5 millones de maestros en cómo utilizar la tecnología como herramienta educativa. Y en los próximos años vamos a llevar esa cifra a más de 10 millones. Latinoamérica ha sido beneficiario de mucha de esa inversión. Esa es la parte filantrópica de nuestro esfuerzo, que va acompañada de lo que es el corazón de nuestro negocio, que es la producción y la venta de chips, que hace autosustentable la investigación y desarrollo que nos lleva. Gracias.